Hola amigos de Youtube hoy les traigo una leyenda japonesa llamada Kusisake Onna y les traigo buenas noticias ya tengo página de Facebook no olviden suscribirse para más contenido como este subo vídeos cada 3 días no olviden dar like a los vídeos La historia de Kusisake Onna, que se traduce literalmente como la mujer de la boca cortada Esta historia es quizás la más extendida en el país y una de las más temidas dentro de las leyendas urbanas japonesas según la leyenda, esta mujer fue brutalmente mutilada por su marido haciéndole varias heridas en el cuerpo hasta matarla incluyendo la más característica dos grandes cortes en las mejillas que dejan ver el interior de su boca En Japón es común que cuando una persona muere de manera trágica su espíritu siga vagando en busca de venganza y parece que esta mujer todavía no la ha encontrado El espíritu aparece como un yokai en forma de bella mujer que cubre su boca con una mascarilla suele atacar a los jóvenes y niños presentándose ante ellos para preguntarle si es guapa Si respondes que no, te corta la cabeza con unas grandes tijeras pero si respondes que sí, se quitará la máscara y volverá a preguntarte Cuando muestras una señal de horror ante su imagen se enfada mucho y te corta por la mitad pero si eres capaz de mostrarte impasible e incluso le respondes que sigues pensando que es guapa te dejará vivir, no sin antes hacerte unos grandes cortes en el rostro como los de ella